Ustedes están viendo nuestras notas y reportajes también en paralelo con la señal en vivo de lo que ocurre en el Palacio de Buckingham, siendo la 1 y 16 minutos de la mañana ya. Y presidentes y líderes políticos del mundo enviaron mensajes de condolencia. Por su parte, la Cancillería colombiana envió una nota y el presidente Gustavo Petro envió un mensaje a través de sus redes sociales. Mandatarios de Naciones del Mundo reaccionaron a la noticia, enviando condolencias y expresiones de solidaridad a la familia real. Compartimos nuestro agradecimiento por una mujer increíble a la que tuvimos la suerte de llamar nuestra reina. Una gran pérdida para toda Europa y el mundo. De parte de todos los ucranianos expreso mis más sinceras condolencias a la familia real. Canadá está de luto. Era una de mis personas favoritas en el mundo y la extrañaré mucho. Durante su reinado desempeñó sus funciones con excepcional sabiduría, dedicación y fidelidad. Me uno a las expresiones de solidaridad por la partida de la reina Isabel II, símbolo de la unión para el pueblo británico. Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardaron un minuto de silencio. Desde la Casa Blanca también hubo pronunciamiento y la bandera estuvo a media hasta. Nuestros corazones y nuestros pensamientos están con los miembros de la familia de la reina, con el pueblo del Reino Unido. Miles de seguidores de la familia real también enviaron mensajes de fortaleza. Me voy a dejar unas flores para la reina Isabel. Tengo muchísima pena porque amo todo lo que se ha desreinado de ella. Obviamente esto es desgarrador, pero ya no siente dolor, está con su esposo. Aunque no seamos de allá, pues sí se siente, ¿no? Se siente realmente, es un sentimiento de tristeza, ¿no? Cuenta. ¡Gracias!